No, sigamos, sigamos. Ahí podemos cambiar el aceite en Cabrera y hacerle todo lo que tengo que hacer a la moto para poder seguir. Mi huele ha quemado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos hacemos otra vez allí y le dejamos que se enfríe un buen rato. En este caso, ¿tú qué optarías? ¿Seguir o devolvernos? Es muy lejos, se lo juro que es muy lejos. O sea, cabreras muy lejos. La única es que nos encontráramos un hotel donde quedarnos o que nos dejaran armar la carpa en un lugar. En medio de la indecisión si devolvernos o continuar, entramos en una especie de preocupación extrema y resolver la situación pasó a un primer plano y se nos olvidó seguir grabando. En ese momento, Mari propuso que arrancara la moto sin ella por el peso y que si andaba la llevara unos metros más adelante y que la esperara mientras ella me alcanzaba caminando. Así lo hicimos y la moto sí volvió a andar. La esperé como a 100 metros más adelante. Se subió y sin saber la razón concreta por la cual la moto arrancó nuevamente, seguimos nuestro camino. Apenas lleguemos a la parte donde ya no hay más podimiento, de ahí para allá todo es plano. Sí, ahora sí se empieza a sentir el frío. Pero si ves que ya la subida ya no es tan fuerte, hasta podemos pasar a la tercera. Ya anda tercera. Sí, está andando bien. Yo quisiera encontrar un lugar donde cambiarle el aceite, seguro lo cambiaría de una vez. Es que yo no caía en cuenta en eso. La calidad de eso me va a pasar, ahora sí. Si, tápate. Sí, ahora sí empezó el frío. Porque en cabrera, ahí podemos cambiarle el aceite en cabrera y hacerle todo lo que tengo que hacer a la moto para poder seguir. Listo, empezó ahora sí esto. Ahora sí empezó. No, sigamos, sigamos. Mira esa laguna que está, ya si la ves. Ayer una vez nos raptó. Me gustaría que tú grabaras y yo fuera aquí y yo ir concentrado. ! ! , , No, no, no. ¡Upa! Ristorio Chicho, ruesca y citagado, sitio de ofrenda a los dioses, que le quieres ofrecer a tu, al paro de durante tu visita. El cuerpo humano tiene normalmente una temperatura de 37 grados centígrados, pero si esta desciende a menos de 34, se empieza a experimentar un estado de hipotermia. Una noche entera a una temperatura ambiente de 0 grados, que es la temperatura de congelamiento, podría llevar el cuerpo a este estado y luego a la muerte. Ristorio Chicho, ruesca y citagado. Ristorio Chicho, ruesca y citagado. El parque nacional del Tumapaz, las raptas callares, las especies que habitan en este territorio están únicas y particulares, importantes para la ciudad biológica. ¿Cuánto vamos a ver el nombre del animal que acabamos de grabar? Ese lo vi la vez pasada, no lo vi la vez pasada, dice perro o algún animal raro, algo así, pero esa vez no apareció ninguno en el camino, pero aquí están en la prueba de unos. Y es un viento de acá, y es una especie en día de... no me acuerdo el nombre. Y ahorita nos vemos el nombre del niño. Sí, es una especie de ruedas. El Tumapaz, anteriormente, había sido área de bastante influencia guerrillera. El Tumapaz, anteriormente, había sido área de bastante influencia guerrillera. Y más recientemente funcionaba como puente para el ingreso de sustancias ilícitas a Bogotá. Por eso la presencia de militares en la zona. Sí, estamos a más de la mitad del camino, pero como les digo, o sea, la experiencia esta vez es muy diferente a la anterior. Porque esta vez no voy con el afán de llegar a algún lugar, en cambio esa vez sí. Porque si iba solo y ya era tarde. Entonces, yo iba con el afán de llegar a algún lugar y no le coloque mucha atención a la vida. A lo que había alrededor tampoco. En cambio, hoy voy más tranquilo. Pues porque voy con otra persona y ya uno con alguien más, pues... Se siente más seguro de que si pasa algo, pues entre los dos se ayuda. Entonces es diferente. Ya estoy sintiendo más frío en las manos. Comparado con la vez pasada no tanto. Jajime Garzón es quien está en la imagen sobre la pared de la casa. Por si están viendo este video y no saben quién es Jaime Garzón, pues brevemente les voy a contar. Fue un humorista colombiano con un estilo muy particular de hacer humor, a veces con tintes de humor negro. Un crítico total de la política colombiana, una piedra en el zapato para el poder narcoparamilitar que gobernó este país por más de 40 años y que aún tiene mucho poder, tanto como para aún seguir inmune entre tantas investigaciones y pruebas. Lo asesinaron en 1999, lo mataron por eso, por ser un crítico, por despertar conciencias, por ser un valiente. Pueden ver en YouTube muchos de sus programas televisivos, podría decir que con solo uno que miren se van a contextualizar. Ah, y algo más, alcalde menor del Sumapaz. Buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor, ¿dónde es el hospedaje, vecino? ¿El hospedaje dónde será? ¿Dónde será? ¿Y es muy lejos? Unos 20 minutos. ¿Y cuánto costará? Usted no tiene ni idea de cuánto cuesta esta vez. ¿Y de aquí a Cabrera? ¿Y de aquí a Cabrera hay más hospedaje? ¿Sí? ¿Y de aquí a Cabrera hay más hospedaje? Es una gracia, ya mirad, entonces, mirad ya. ¿Cómo, cuánto estamos de Cabrera, más o menos? A Cabrera están, por lo menos, a hora y media. ¿Sí? No, nos va coger la noche. ¿Nos vamos a buscar a Cabrera, más o menos, a la hospedaje? No, claro. ¿Y si estará funcionando hoy? ¿Hoy lunes, testigo? No, creo que sí. ¿Qué tal que no? Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, mi mamá. Gracias. 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 Hágame un favor vecino, de aquí para allá hay algún hospedaje, un hospedaje para quedarse uno, pasar la noche, San Juan es muy lejos, bueno, listo, gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Estamos pasando por lo que hasta ahora yo recuerdo, esto ya era como más de la mitad del recorrido por el Sumapaz, acá todavía se ven muchos predilejones, pero son las 5 y 37 pm, pues ya estamos como entrando en cierto miedo, pues no tanto, todavía nos estamos riendo, de todas maneras no hay casa, no hay nada, no hay hospedaje, nada, entonces ya empieza a oscurecer, empieza a caer la noche, realmente si es por la moto, porque si estuviéramos andando sin problemas, estaríamos muy tranquilos, muy relajados, está sonando muy feo, está muy forzada, vamos súper bien de gasolina, está cool porque tanqueamos en la última estación de gasolina en Usme, pero lo otro, no me preocupa porque cuando pasé solo por acá, hace como seis meses, pues la moto nunca sonó así, ya venía, yo venía tan relajado esa vez, no me preocupé por nada, la moto no fue en ningún momento, no fue ningún motivo de preocupación esa vez, por eso nos toca ir muy despacio, para no revolucionarla más de 7000, 8000 revoluciones en primera, entonces lo que no me gusta es eso, es que tengo que ir muy despacio, para tratar de que la moto no vaya a fallar, entonces por eso vamos tan despacio, eso es lo que no me gusta, porque si se nos está haciendo tarde, se nos vuelve más noche, aunque bueno, también es una experiencia manejar de noche, pero lo que repito, la moto, es que no me importaría si fuese la una de la mañana, las dos, las tres, pero que la moto lo haga sentir a uno cierta seguridad, yo estoy esperando que dejemos de subir, que lleguemos a un punto donde empiece la bajada, porque pues, vamos a hacer cabrera, y en cabrera hace mucho calor, o sea que tiene que haber un momento en el que esta subida ya pare, y solamente sea bajada todo el tiempo, espero que lleguemos pronto a ese lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si lo vuelvo a repetir, la diferencia entre este frío y el del tablazo es una diferencia La moto se detuvo y realmente olía demasiado a quemado, no quiso andar más. Nos rendimos y decidimos armar la carpa y esperar al amanecer. El frío pegaba bastante duro en ese momento y podría llegar al amanecer a menos de 0 grados centígrados. Temperatura de congelamiento. Y las probabilidades de que un cuerpo resista esas temperaturas durante más de 8 horas son muy pocas. La temperatura ideal de un ser humano es 37 grados centígrados. Por debajo de 34 grados se empieza a manifestar hipotermia. Apenas llevábamos un sleeping para 10 grados centígrados hacia arriba, una cobija térmica, un colchón inflable, chaquetas y un par de buzos de algodón. No se pierdan la siguiente parte de este video para que no se queden con la duda de saber lo que pasó al día siguiente. Si les gustó el video, los invitamos a que le den like, que lo compartan y que se suscriban. Se les quiere mucho, fuerte abrazo y las mejores rutas. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Sí, huele a quemado. Debo la neutro arrastradita, me ayudas a jalarla, empujarla Si quieres deja de grabar Y más que eso lo tiene como todo el hermano